buenas qué tal hoy vamos a ver cómo podemos encontrar un producto de amazon que esté a la venta en alibaba para comprarlo y venderlo después en amazon con margen en un minuto veremos si lo conseguimos en un minutito solo o nos lleva un pelín más pero vamos si tenemos a hacerlo cagando espelmas que dicen en catalán vale lo vamos a hacer usando la extensión gratuita de chrome de helium 10 recorda como siempre que esto no es un método fácil para como siempre digo cagar billetes sino que hay que currárselo muchísimo como en todos lados pero bueno estas herramientas nos facilitan la vida en la descripción tenéis un descuento de 50% para usar el y un 10 durante el primer mes y sin más dilaciones vamos para allá vamos a iniciar el crono de una web que parece de un nichero y vamos a intentar que en un minuto o menos un pelín más podamos encontrar un producto que ya tengo en la cabeza que es el medidor de aire medidor de co2 medidor de calidad del aire tal que habíamos encontrado en vídeos anteriores y a ver si puedo encontrar ese producto usando la extensión gratuita en alibaba ya que precio a ver si me vale la pena 321 vaya medidor de aire vale aquí tenemos los medidores en sí patrocinados y demás anemómetros usamos x-ray y dentro de x-ray nos carga los productos y tenemos el botón de source on alibaba vale vemos que hay productos de todo 94 29 precio medio 59 euros vale que son parecidos a los que estábamos viendo y aquí podríamos filtrar pues mira yo no quiero pagar más de 15 la unidad y a ver qué es lo que me saca aquí hay alguno algún medidor que es un pelín cutre está claro que tengo que subir un poco la cosa vamos a ver si 20 todavía no me sale demasiada cosa creo que he visto antes 25 vamos a darle a aplicar el filtro vale aquí tenemos algún medidor algún medidor esto puedo ir después a verlo en alibaba vale genial es un medidor más o menos como los que estaba buscando de hecho podría cargarme este filtro ya hemos pasado el minuto estamos en un minuto 30 pero vamos habéis visto que menos de un minuto ya encontramos cositas 28 dólares 35 tal vale venga pues mira si hago 10.000 me lo ponen a 40 y si no a 28 bueno con un producto que de precio medio dentro de amazon tiene 59 con 72 euros tendría que rascar un pelín más pero vamos ya habéis visto que en un plis plas esto te encuentra productos dentro de alibaba y para las keywords que quieras de hecho vamos a parar ya el cronómetro vamos a buscar otro producto había encontrado dentro de de algunas de las búsquedas anemómetro sí anemómetro de momento luego digital veis aquí hay bastantes anemómetros de estos y es un producto que creo recordar que tiene rotación vamos a ver con x-ray usando la extensión gratuita de él y un 10 a ver qué es lo que nos saca se está volviendo loco con algunos de algunas de las tablas quita a ver anemómetros anemómetros a 45 26 tal 48 74 no está mal no está mal son unos precios que me pueden dejar un margen majo vamos a buscar directamente los productos en alibaba porque esto está fallando amazon y está dando unos warnings bestiales no no es el y un 10 en esa razón si os fijáis que no está devolviendo algunos parámetros y la extensión no los encuentra vale tenemos aquí mira este anemómetro a 5 con 80 o 10 vamos a ver mira si pides de 1 a 9 te lo sacas por 10 dólares 10 dólares dólares a euros a cuánto está la cosa o sea a 0 85 euros la unidad es barato muy barato vamos a ver a 0 85 euros la unidad si quito esto vamos a calcular fish porque ese es este anemómetro de hecho hay perdón este es lo mismo o sea básicamente le metes aquí tu marca y arreando que es gerundio esto serían 8 euros y pico para más el envío y tal no saldría 10 pavos o por ahí que obviamente si lo pones a 15 99 ni de coña te sale a cuenta vale como veis estamos perdiendo dinero la cosa sería ver si puedes mira de 100 a más unidades serían 7 dólares o sea que a lo mejor entre pitos y flautas 7 dólares sería 5 con 92 vale vamos a poner esto 5 92 más el envío y tal podría ser 8 pavos aquí ya estaríamos ganando pero justísimo obviamente pero podríamos subirle el precio si le subes el precio a 19 99 ya estás ganando algo vamos a ver los competidores 15 99 15 99 12 79 bueno esto tiene que ser el chino vendiéndolo directamente no me extrañaría que el vendedor fuese un chino vendiendo directamente el producto se hongo caro contra eso no se puede competir no se puede competir lo único que podríamos intentar es hacer un pack de productos de algo que pueda ir junto con el anemómetro este de hecho podríamos coger este anemómetro irnos a el y un 10 y ver productos que se compran junto con este anemómetro de hecho me equivocado esto sería el cerebro vamos a coger exacto así match get keywords que esto también lo podríamos sacar de equipa y en equipa no hay que pagar el y un 10 como lo tengo de pago pues luego lo vamos a usar mira productos que se venden conjuntamente con este 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 y este vale bueno esto a priori sería jugársela porque es un medidor de calidad de aire y meterle un metro aunque se vendan juntamente conjuntamente perdón no tiene mucho sentido esto sí podría tener más sentido un medidor de sonido y esto otro pista de aterrizaje de drones bueno si podría tener sentido claro si le estás buscando un medidor de aire para ver qué velocidad tiene el aire y tal y después volar un drone pues bueno cualquier cosa relacionada con drones podría tener sentido pero vamos podemos ir a a buscar directamente más productos que se compren conjuntamente con este anemómetro medidor de velocidad de viento nada el ex no para humanos termómetro infrarrojo digital vale este podría tener sentido porque la gente que está buscando cosas relacionadas con medición de temperatura de viento y tal pues sí podría tener sentido también este un monitor de calidad del aire medidor de humedad de madera si también podría tener sentido más anemómetros termómetro y grómetro digital pues mira todos estos nos podría servir para hacer un pack y aumentar el ticket medio vale de forma que así yo también tengo un producto nuevo que no está compitiendo contra todos estos sino que te puede salir dentro de las mismas búsquedas pero no deja de ser un pack de ostras pues mira ya que tengo esto porque no me pillo también el pack porque así tengo dos cosas vale fijaos aquí por ejemplo para subir los tickets te están incluyendo pilas que más te está incluyendo los cables y tal que claro todo esto es muy bonito hasta que te llega sin cables habría que leer la ficha de productos y realmente nos llega con cables cargadores y nos llega con pilas y tal vale pero todos estos que llevan algo más en la foto ya veis que el precio sube y rotación parece que tiene porque reseñas tiene unas cuantas vale aquí lo mismo se ha subido el precio aquí lo mismo también ha subido el precio entonces yo lo que haría no es no meterme ni contra chinos ni contra productos que tengan un margen tan bajo sino intentar buscar dentro de la ser de amazon y ver qué es lo que están ofreciendo otros o incluso productos que puedo ofrecer complementarios a esto al este por ejemplo a con una funda va con un trípode fijaos veis ha subido aquí el precio 33 con 24 con lo cual la funda está valdrá cuatro chavos vale o sea que nos podríamos seguir a un precio de fabricación más envío por unidad de 14 euros siendo muy muy pesimistas y ya tendríamos 491 de margen luego aquí había que descontar la pública que podamos hacer tal cual vale pero bueno a priori podemos que podemos tener más margen vale y de hecho podemos incluso sacar keywords relacionados o sea anemómetro estación meteorológica parece una keyword de un pelín más de coste mira fíjate una estación meteorológica aquí que incluye obviamente el anemómetro y tal son 82 euros vale qué más mira aquí tenemos varias cosas estación meteorológica con anemómetro y pluviómetro 174 pues a lo mejor el nicho no era los anemómetros era esto y al final esto seguro que podemos encontrar bundles de estos de productos por separado productos que vayan juntos en alibaba y sacarlos a un precio tirado y a 170 y pico 80 y pico 40 y pico 70 y pico nos dejan margen de sobras como siempre esto no es un método rápido y fácil para ganar pasta tenerlo en cuenta pero como decía al principio todas estas herramientas nos facilitan la vida con lo cual ir rascando y bicheando y podemos encontrar productos muy jugosos para vender en amazon nos vemos pronto espero que os haya gustado adiós